10, 9, Ignition Sequence Starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Arcan es la maravilla, DJ Lulia te presenta los favoritos Muchos me ronjan de que están duros y son los más que tienen No me dan fuerza, a ustedes no les conviene Quieren frontearme pero no pueden, no pueden, no pueden Muchachos ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito Pónganse bruto y verán como los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquito Ahora paso, llegaron los favoritos Ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito Pónganse bruto y verán como los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquito Ahora paso, llegaron los favoritos Arcángel, nada en lo profundo y no se ahoga, está muy duro La prensa dice que brega con droga Arcángel no tiene premios pero vive en mansiones Nada de un reloj, Arca tiene conexiones Y vinculaciones con organizaciones Del bajo mundo que suelen dar muerte a los ratones Aquí el hombre se mide por sus cojones Nadie me dio nada, solo Dios me dio mis dones Y tengo mis conexiones con un par de sicarios Par de capos, par de matones, apunta todo en la lista Que si eres masoquista, bebas mucho antes que se acabe la vida Muchachos ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito Pónganse bruto y verán como los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquito Ahora paso, llegaron los favoritos Ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito Pónganse bruto y verán como los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquito Ahora paso, llegaron los favoritos Cábrame en el clavo, que llegó en la mansa bravo Dicen que andan solo, ya andan con 20 rabos Nosotros estamos puestos pa' los chocho y los chavos Roncan de kilo y no llegan ni octavos Por más que trata, meten la pata Mi alma te está hablando el 21 en los piratas Clemente sigue siendo el duro aunque esté ausente Soy el que tiene viendo fantasmas toda esta gente Antes era Jordan y Magic Johnson Pero estamos 2015 ahora escurritos Siempre hablando mierda pero cuando los pillan Se me arrodillan, soy el favorito, díselo ya Lo mato al cantar, pónganse ready que voy a entrar Se quedan acotao cuando comienzo a disparar Llego de rastrea, si no estás ready a la pelea Te matamos un fogonazo, el puletazo da su crea Yo me voy a cantar, tirar, disparar, acribillar Repalma la tarima y poner la music a brillar Traerla como es, sin patameo ni disfraz El flow te pone a sudar frío como el fucking crack Los peines empatao con tey, cocodrilo como los Everglades A la que le de play se te va el fray Se te bajo de la tribu tuya, no tiene pulla Lo que hay es fogoneo por donde quiera que te escabullo Muchachos ronques, saben que voy pa'lante Yo nunca me quito, ponganse bruto y verán como los derrito Los míos son muchos y los de ustedes son poquitos A gran paso llegaron los favoritos Nosotros tenemos la verdadera Ya vamos a hacer We wants to We are